Música Es hora chicos y chicas amantes de las wefus y los bandos, traps, lolis y shotas De todo este magnánimo mundo del manga anime Hoy llegamos al penúltimo episodio de esta saga El último capítulo de las clases normales dentro de Feito Y un hermoso video en el que no tengo que disculparme por cagar algo del mío anterior Y no, no mencionar la generación de estrellas de Mozart no fue un error Sencillamente no lo consideré Así que sin más ¿Quién es el brosurker más poderoso de video 2021? Para ser exacto centro de esta clase el último serrán que consideramos fue Morgana Lafay Por ende empezamos diciendo que esta clase tiene una decente cantidad de 35 miembros 13 AOE, 19 single target y tan solo 3 que califican como supports Aunque al mismo tiempo me sorprende que una clase como esta Reconocida por su daño tenga esta clase de serrán Más aún que uno de ellos sea 5 estrellas y posiblemente uno de los mejores supports del juego Por lo que empecemos de lleno con este penúltimo episodio Con los supports más útiles dentro de la clase Empezando con el que yo considero el peor de la misma Caligula, Tío de Nero y uno de los verosurker más olvidados del juego En un principio pensé que tal vez sería un auto support Pero tras revisar sus habilidades la verdad Lo que más vale de él es su noble fantasma Ya que este puede sellar tanto skills como nobles fantasmas enemigas Igual puede bajar un poco de las defensas de estas Pero al este realmente no tener un set que le sobrepotencie Parece ser un servan carne de cañón para debilitar al enemigo Y que alguien más venza dicho Una estrategia extraña para un berserker pero pues ahí está Lo más curioso es que no tenga ningún tipo de chivo expiatorio o target Para que pueda morirse rápido Eh, decisiones raras El segundo servan support dentro de la clase Es uno de mis favoritos Peludito, también conocido como Asterius Se ganó mi corazón con el ship de Oriale Pero siendo sinceros Por poco no entra como un servan autobufo Si no fuera que su noble fantasma debilita el objetivo lo vería así Asterius puede mejorar su ataque y su daño booster Pero no es capaz de compartirlo con nadie La única razón por la cual lo considero como un support mejor que Caligula Es su noble fantasma Que si este llega un 500% Puede provocar una disminución de ataque enemigo Hasta un 60% Y una disminución de las defensas por un turno De hasta el 70% Ideal para empezar una cadena de noble fantasmas Me intriga mucho ver ese potencial aquí Creo que con algo más de supervivencia lo haría uno de los mejores bersers en general Aunque aún así es de mis favoritos Ahora sé que nadie duda ni por un segundo de quién es el primer puesto Una Servant única en su clase Literalmente Es capaz de recuperar hasta 4k de vida con su primera skill Buffearse a sí misma con su segunda Y lo más interesante Dar un bono de 50% de daño booster a sus aliados con su tercera skill Por eso hasta la llegada de Merlin Ella era uno de los mejores supports booster del juego Y aquí su grandeza está en su noble fantasma La cual cree que hacía daño Pero no Literalmente aplica la cura al enemigo Pero de manera bizarra Ya que el daño pues sí se hace Pero se cura Solo es mera cuestión de animación y que sea bonito Mas sus verdaderos logros están en la party Lo más básico Cura hasta 5k llegando hasta 9k Y lo que realmente lo vuelve tan útil Son sus otras dos debuffos Uno donde los enemigos pierden el 50% de su ataque base por un turno Y otro que en serio en 500% está rotísimo Ya que reduce el daño del noble fantasma hasta en un 100% Esto se suma a los incrementos propios del enemigo No indica que no recibirás nada de daño del noble fantasma Pero hace que sea muy probable que de al recibir 5000 de daño Solo esté recibiendo alrededor de 500 puntos Así que Quien tenga estas bella señorita Recuerde que es uno de los mejores supports del juego Apenas podría decirse que puede ser opacada por algunos casters Pero si en mí dependiera Yo la pondría en un top 10 sin duda Bueno, ahora sí Empecemos con lo que realmente les cruje Mis señoritas amantes de los números con tototes Admitámoslo La única razón por la cual jugamos RPG Son para ver esos sensuales números crecer salvajemente O al menos además del porno El amor verdadero y una loli Lo que más me calienta es ver más de 4 dígitos en mi tarjeta de crédito Por lo que empecemos con ¿Quién es el Berserker AOE más poderoso de FGO 2021? Spoiler Les aseguro que no es nuestro primer participante Una linda jovencita que regalan cada año sin excepción La tierna Paul Bonian Toma este lugar con el noble fantasma más rápido del juego Ideal para farmeos Logrando un daño total de 115.283 puntos ¿Saben? Es señor empezar con más de 5 dígitos ¡Ay! Ahora sí se verá la matanza No sé, segundo personaje Es el poseedor de las caderas y sonrisa más prominentes de FGO Hablo de Opresión Espartaco Que a duras penas alcanza un daño total por 118.623 puntos Ahora en el siguiente puesto tenemos a un Servan Que aunque siento que sí hace honor a su nombre Pues la clase Berserker ya lo cubra adjunta Lo arruina como a muchos otros Aquí tenemos a Darius III El gran rival de Shkandar Toma esta posición con un daño total de 130.483 puntos Algo aceptable pero deprimente Considerando que viene el gran rival de Shkandar Así, nuestro siguiente participante No sería ni más ni menos que la hermanita del conquistador Oda Nobunaga Chacha La más linda e irritante Loli de FGO Con un daño total de 138.054 puntos Y tras ella entramos al Top 10 Inaugurándolo con un personaje muy querido por su participación en Fate Zero Tenemos al señor Artur El poderoso y farmeador Lancelotto Que con su ametralladura y helicóptero Apache Logra un daño total de 145.116 puntos Ahora, rompiendo la lógica del mundo Llega la Máximo Meido Alumna de Toru-chan Tenemos a Tamamo Cat Que demuestra que un par de guantes con garritas Hacen más daño que un helicóptero de combate Ok, lógica de Feito Lanzando un ataque de 150.033 puntos de daño Y con la tendencia esperada Pero que se ha roto en nuestros últimos videos Tenemos a un Servan de Verano A la preciosísima Brin Hildur La cual con su amor más enfocado en el sensual Sigurd Corta su pastel con una fuerza equivalente de 197.198 puntos de daño Lo cual me hace pensar que tan duro está ese pastel Seguro más o menos que la ven Como sea, nuestro último miembro de la lista Que no pasará a los aposentos reales del cuadrilátero No es ni más ni menos que posiblemente el personaje femenino favorito De toda Feito Apócrifa Y pues también la favorita de nuestra querísima Mastame Fran, Franchita, Franchan Por muy poco no entra al top Pero se queda con el honor de ser la que inaugura la marca de los 200k Con un daño total de 229.843 puntos Grande Fran, Fran Te queremos Y ahora sí, empezando con la lista de los más poderosos Tenemos al líder de los que celebraron los más prominentes atacantes de toda China Y la posible razón por la cual se crearía la muralla china Dada la redundancia Y este es El poderosísimo esposo de Yu El caballo entre los caballeros y aquel Servan Que ha provocado que la autoestima de todo pretendiente de Yu Se vaya a la ruina Shen Yu El cual yo juraba que era single target Pero no Este poderosísimo caballero Inauguró nuestro podio del quinto puesto Con un daño total de 232.676 puntos Y ahora en cuarta posición Tenemos a otro de mis favoritos Y que no me notició en el evento pasado Tendríamos aquí a Miyamoto Musashi en paños menores Que es una besta en combate Mas por sí misma lamentablemente No deja muy atrás al quinto puesto Ya que toma esta cuarta posición con un ataque total de 268.919 puntos de daño Tan solo 6k más que nuestro anterior puesto Pero bueno Con estos pronósticos y solo faltando 3 de los más poderosos Les pregunto chicos En esta ocasión Creen que superaremos la marca del medio millón O que no llegaremos ni a ello Voten caballeros Sin más Vayamos a nuestra tercera posición En tercer puesto tenemos al dios entre dioses de la mitología hinduista Bueno Solo durante los vuel 3 Tenemos a Godjuna Una versión de Arjuna Alter Que ha ingerido a más de la mitad del panteón hindú Tal vez no la mitad más poderosa Pero sí una gran cantidad de dioses Asimismo Aunque tiene ese potencial La verdad es que hablando de números Que era muy decepcionante Ya que en términos normales apenas alcanza un daño de 222.200 puntos Quedando incluso por debajo de Francita Más este tiene un bono especial Que depende de que los enemigos tengan algún tipo de debuff encima Si esto lo tienen El poder del ataque Recibe un bono especial Haciendo que el daño ascienda hasta los 333.330 puntos de daño Y sinceramente me da risa que son los números más exactos Que hemos tenido desde que empezamos esto Ahora En segunda posición vendría una sorpresa Porque estoy casi seguro de que todos daban por hecho De que Arjuna fue el más poderoso por mucho tiempo Pero no Hay un Servant más viejo Que cuenta con ese título Y es ni más ni menos que Mama Raiko Así es Mi odiada pero sin duda poderosísima Mama Raiko Así podemos decir que la madre adoptiva de Tomás Sería una Toriel en potencia Por sí misma tiene uno de los ataques más bajos de esta clase Ya que apenas alcanza los 177.999 Cosa que la dejaría aún más abajo que Fran Y un hipotético Arjuna debilitado Aunque el potencial de esta joven sin duda se encuentra Cuando lanza su ataque a un demonio con atributo cielo Ya que este hipotético enemigo recibiría ni más ni menos Que el bestial ataque de 355.986 puntos de daño Por lo que sí Mama Raiko tal vez no sea mi favorita Pero por sí misma es tremenda Ahora Hablemos de los más poderosos bersacas del juego Aquella que le quitaría el puesto a Mama Raiko Uno de los berserkers más nuevos Y uno de los personajes más cotizados durante años Creo que no sorprende a nadie Pero claramente estoy hablando de Morgana la Faye Hermana de Arturo Madre de Mordred Y familiar de varios de los caballeros de la mesa redonda Y si hablamos de magia tenemos mucho que contar Pero solo hablando de números Entra el club selecto de las decepciones Ya que hablando de daño normal Esta apenas es tantito más fuerte que una Raiko debilitada Dejándola por debajo de Franchan Con un daño total de 178.382 Pero como ya dije Como la superior entre los caballeros de la mesa redonda Prácticamente esta muchacha logra estar entre los más grandes de la selección de AOS Bueno, mentira Pero sí logra subir bastante su poder Cuando este ataque especialmente a un caballero masculino de la mesa redonda Alcanzándose un daño total de los 445.956 puntos Dejándola en primer puesto de los AOS berserkers Y con ello cerramos la primera parte Y como ya es costumbre Les estaré pasando Lo que es la tablita sin bufos Donde nuevamente se deja ver Que los más poderosos Son los que tienen bonos adicionales Ya que todos por debajo del podio Solo contaban con su propia fuerza Quedan así los más poderosos La linda Franchan El don caballero Shenyu Y nuestra amada data lost Miyamoto Musashi Y con ello podemos continuar con la sección Que más nos pone a todos en estos videos ¿Quién es el berserker single target más ponchudo de VGO? 2021 Y como ya se ha vuelto una frase típica para iniciar esta lista Iniciaremos con el servan que objetivamente es el peor dentro de la clase Y de la que seguro muchos fans me querrán matar Aunque yo mismo la amé Ya que abrimos este top con ni más ni menos que con Kiyohime Así es La princesa dragón toma este puesto Con el cuarto daño más bajo entre los berserkers Siendo este de 130.623 puntos Increíblemente ahora sigue el servan que nadie sabe quién es El servan que a nadie le importa Y que objetivamente creí que sería aún peor VLOADATS Toma esta posición con un daño de 146.186 puntos Debo admitir que de verdad tenía mucha más FENKILLO Y mucha menos en VLOADATS Pero para eso sirven estos videos Para decepcionarnos Así en nuestro siguiente puesto Es un servan que es de la selecta colección de limitados de Guda Guda Un servan que a excepción de sus congéneres Casi no vale la pena tirar por él Me refiero al Iron Man japonés Nagayoshi El cual apenas alcanza un daño total de 206.496 puntos Y siendo sinceros No es que me sienta decepcionado de su daño Sino que siendo un servan tan limitado Toma esta posición es algo Menoso Pero bueno Nuestro siguiente personaje Es un servan que me gusta bastante Y que la comunidad Ha generado un deseo Instantáneo De bulearla Estoy hablando claro de La bananita linda Ibaraki Douji La cual muestra que es un servan de primera generación Apenas siendo capaz de alcanzar un daño por 249.486 puntos Ahora si es de mis favoritos Ya saben Onifílico Seguimos con una nueva bronce Un servan que más de uno quisiera pasar una noche con ella Aunque eso le fuera a costar la cabeza Tenemos a Salome La cual en una situación normal Apenas alcanzaría un daño de 197.505 puntos Quedando apenas por encima de Blood Ants Pero la misma tiene un daño adicional Contra las alineaciones Lowful Good Por lo que cuando esta ataca a alguien con esta alineación Su daño sube en 100k Alcanzando un golpe de 296.257 puntos No están decepcionando para nada a los berserkers en daño Ahora rompiendo la marca de los 100k Tenemos a Niatalanta Berserker La cual tiene un potentísimo golpe de 313.447 puntos Sinceramente la versión berserker es mucho mejor que la unidad de la versión archer Aunque el tatuaje sigue generando dudas a todo aquel que lo ve Ahora nuestro siguiente participante es el primer 5 estrellas de esta lista Un Servant de dudosa calidad Y que lo consideran el Spooky de alberserker por excelencia Tenemos al poderosísimo Blood III en su versión Drácula Para serles sinceros No me podría importar menos este Servant Pero aún así no es un mal tipo Teniendo un daño total de 323.990 puntos Claro, sigue siendo de la mitad mala pero no es tan malo en general Sin contar que es de los pocos berserkers stars del juego Yay Ahora, este juro que no me lo esperaba Pero aquí tenemos a un Servant realmente querido por todos aquellos que conocemos su faceta más hondere Así es Aquí tenemos a Yalter de verano Si lo sé Me duele más que ustedes verla tan abajo Pero ciertamente no es defendible cuando apenas puede alcanzar un daño por 325.889 Aunque bueno Daña lo mismo que un 5 estrellas Por lo que no sé si es bueno o malo en realidad Nuestro siguiente participante es un Servant de 3 estrellas Pero a pesar no solo de eso Es de la primera generación de Servants Por lo que sinceramente estoy muy impresionado El general Lugu nos demuestra por qué es capaz de enfrentarse a Thor Tomando este puesto por encima de varios 4 estrellas e incluso un 5 estrellas Con un daño apenas superior de 329.263 puntos Más con esto basta para tomar el puesto más arriba que Yalter Qué triste Ahora, arriba de todo esto tenemos a nuestro segundo 5 estrellas Y mis 5 estrellas de gacha garantizado más nuevo La pareja ideal de Shuten Mamacita Bebé Tenemos a Kintoki o Kintaro El niño dorado Del cual ya tenemos un video Ok El punto de aquí es que Kintaro Aunque muchos creen que tiene un bono antidemonio Pues no No lo tiene Es de la primera generación de Servants O sea, ellos no tenían nada Y se nota bastante Más aún así Luguan daño total de 351.421 puntos Grande doradito Grande Más ¿Quieres saber algo triste? Kintoki es superado por un 4 estrellas Y para colmo de males de los Servants más olvidados Y no me lo digan a mí Díganselo a Danburo Donde no tiene ni 3 páginas de Fun Arts Hablo de Biogu El cual por apenas nada logra superar doradito Con un daño total de 354.218 puntos Se los juro Esto es más triste para mí de lo que creen Y más triste se quedarán Porque uno de los favoritos entra a la ecuación Un Servant que todos queremos por igual Y que es casi tan inmortal como Nerooku Tenemos al poderosísimo Heracles El cual ya esperaba verlo más arriba Pero no La verdad es que por sí mismo no es tan poderoso Ya que su ataque normal lo deja por debajo de Salomé Con un daño de 301.383 puntos Pero Heracles tiene un skill interesante Que le da algo más de daño siempre y cuando en ese turno haya sido revivido con un Guts Por ello alcanza apenas un daño de 357.155 puntos Sobrepasando por prácticamente nada a Biowulf Por lo que la verdad si no fuera por su supervivencia Heracles parece que no sería tan bueno como creemos Bueno, ahora tenemos un Servant que en lo personal me gusta bastante Y me causa mucha hilaridad Tenemos a Cuyosaurio Reds Una bellísima waifu en el cuerpo de un T-Reds Es bellísimo, ve así como se vea Y supera por prácticamente nada a Heracles Dejando a beber que muchos Mercedes se quedaron atascados en la marca de los 350k Bueno, esta es la última ya que tiene un daño total de 359.325 puntos Y ahora nuestro último participante que no entra en el Top 5 Sería un Servant que en lo personal no entiendo porque existe más allá de algún tipo de petiche Galatea, toma esta posición Galatina, aunque debo aclarar que no tenga nada en contra de ella Solo no entiendo por qué está en el Trono de los Héroes Es una de las más poderosas adquisiciones recientes del juego Pudiendo provocar por sí misma un daño que rompe nuestra triste marca de los 650k Entrando al fin en el daño total de 375.885 puntos Y como spoiler, ahora que entramos en el podio señores A partir de aquí los daños darán brincos impresionantes Empezando por la marca de los 400k Por lo que les dejo a ustedes esta cuestión A veces sus apuestas muchachos ¿Será que superamos los 500k? ¿O creen que llegaremos al fin a otro poderoso Servant del millón o más del millón? Ahora sí, inauguremos nuestro podio con... Cusaurio Reds Así es, el Cusaurio toma la quinta posición con el orgullo del mundo Ya que es el primero que rompe, como mencioné, la marca de los 600k Y nos abre las puertas al mundo del dolor que solo los beserques de alta calumnia puede dar Así que ¿Cuántos puntos tiene nuestra quinta posición? Bueno, ni más ni menos que 416.973 puntos ¿Qué? ¿Por qué los veo decepcionados? Bueno, si quieren realmente poder Pues aquí tienen ya la cuarta posición No es más que una de las 4 estrellas más poderosas dentro de esta clase Y un favorito por muchos Pente Silea llega a esta posición Y no me vean así Ya que de por sí su daño estándar es de alto calibre Siendo este de 326.999 Dejándola por encima de Jalter Ya saben, este no es el monto final Ya que una habilidad altamente conocida por la comunidad de Pente No es ni más ni menos su daño contra los griegos Alcanzando este 1x2 Permitiéndole así Superar no solo la marca de los 400k Sino de los 500k Alcanzando los 600k Y este apenas en nuestro cuarto puesto Y ya nos pasamos un ataque total de 653.997 Wow Ahora, nuestro tercer puesto Puede que los decepcione Ya que no es mucho más poderoso que Pente En términos simples es mucho más débil que ella Hablo de otro serban súper limitado de Guda Guda Claramente de Kijikata Tohizo Quien con su grito de Shisen Gui Apenas alcanzó un daño de 330.162 puntos Ya sé, apenas quedaría por encima de Lu Bu Más, aún así Es de los más poderosos o del mundo bueno Ahora Kijikata Kijikata rompe todas las marcas cuando este tiene 1 de HP Ya que su ataque es potenciado según el daño que se tenga Y en esta ocasión su daño brinca hasta los 660.323 puntos Tomando así gloriosamente el tercer puesto en esta clase Ahora sí chicos Entramos a los 2 pesos más pesados de este juego El segundo puesto le pertenece a otro 4 estrellas E increíblemente es de verano Cerrándome la bocota nuevamente Tenemos a Nobunaga en ropa ligera Lo cual en una situación normal la dejaría entre los más débiles de la clase Con un daño de 306.786 puntos Quedando por debajo incluso ni atalanta Pero si juegas correctamente sus pasivas y skills Esta chica puede ser una bestia Ya que como todo Nobunaga Tiene ventaja contra los seres divinos Y adicionalmente Si el campo está bañado en llamas Su poder no solo se duplica Bueno Si es como si se multiplicara tal vez por un 2.5 No sé Es aproximado Ya que estaría pasando los 600k Hasta la bellísima cantidad de 735.566 puntos Rompiendo la marca de los 700k La verdad es que Estoy realmente orgulloso de Nobu La verdad no me lo esperaba Bueno Ahora sin más preámbulos Vayamos por el primer lugar Un ser man que no creo sorprenda a nadie a esas alturas Que va Seguro ya estarán pensando quien puede ser Y pues si Así es El lado oscuro de la fuerza ha superado nuevamente Y aquí Presento a Misteriosa heroína exalter Misteriosa heroína exalter Desde su daño base Siendo este por 400.802 Dejándole apenas por debajo de Cusaurio Por lo que objetivamente Sea o no sea con sus bonos El poder del lado oscuro es muy grande Y ahora si Aún nos queda revisar Lo que le dio este puesto Que por supuesto Que por supuesto que es su bono anti-saber Que duplica el daño Así es Ya vieron como funciona esto Por lo que si Constitucionalmente pero más poderosa Y bueno Mientras ven los puestos como siempre Los más altos son los que tienen bonos Y a pesar de que la mayoría perdería muchos de esos puntos Creo que lo más sorprendente es que MHX Alter Solamente pasó de primer a segundo lugar Quedando así la lista de los más Para ver su single target Sin sus bonos En los primeros puestos tendríamos A Marmolito Galatea Alasid MHX Y a Cusaurio Proclamándose como el Rex De los Berserkers Single target ¿Me entienden? Porque Rex Significa rey E E E ¿Saben? No vuelvo a ser Comedia inteligente con ustedes No funciona Sin más Hagamos un último repaso De los servants Que fueron invitados Para participar En la gran final Donde tenemos a los Aoe con bonos Shan Yu A Musashi A Gojuna A Mama Raiko Y como no A Morgana la Fei Ahora sin los bonos Tendríamos de vuelta A Morgana la Dita A Gojuna A Franny A Shan Yu Y a Musashi Baby Siendo esta curiosa Porque pasaron exactamente Los mismos servants Pero en esta ocasión Cambiaron las posiciones Bueno Todos menos Mama Raiko Y bueno Ahora hablemos de los Single Target Donde tendríamos como bonos A Kusaurio Reds A Pentesilea A Hijikata A Nobunaga Y como no A MHX Alterada Ahora Sin bonos Tendríamos Algunos cambios Considerables Porque estarían Más fundado Por esta saga de videos En la comunidad Quienes son Los Servants Berserkers Más poderosos De video Según su lore Como ya es Como ya es nuestra costumbre Es hora de invocar A nuestra mítica Tablita Con tres podios Para hablar del lore Y la Petición formal De que no me maten Esto inevitablemente Tiene algo de mis gustos Personales implícitos Pero se procura Siempre neutralidad A la hora de elegir Que personajes Entran al podio de oro Ya si les molesta Que tu personaje favorito Esté en el bronce Solo considera Que no es que sea Necesariamente Más débil Que otro Simplemente No se compara Con aquellos Que merecen Estar en la corona Por lo que Sin más Les presento Los podios Empezando Con el bronce Donde pues También lo conocemos Como grandes A los jajas Si se acuerdan Que pareciera Que la clase Berserker Es un comodín Pues si Rotundamente Este primer piso Nos confirma Que aquí Cualquier cosa Puede ser Berserker En el podio de plata Tenemos a las bestias Hechas personas Seres que realmente Su mera existencia En algún punto De su historia Eran sinónimos Del terror Luego tendríamos A nuestro deseado Podio de oro Nombrado Hasta hace temblar A los mismos dioses Seres de leyenda Que su mera presencia Atenta contra La supervivencia Del mundo Y que claramente Superan con creces A todos los anteriores Así que Sin más preámbulos Comencemos Con que vivan Los jajas Iniciando Como ya es costumbre La comuna De traje de baño Por lo mismo De siempre Los cervans De fiesta Y rara vez Representan Su verdadero ser Donde bla 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 Donde tenemos Abril Musashi Nobunaga Y Yalter Y creo que ustedes Seguramente Están pensando Mano En otra ocasión Tal vez si La escuadra era cuestionable Pero en esta ocasión Hay dos de los cervans Más poderosos Y otros dos Que situacionalmente No son terribles Y tienes razón Bueno Cierto Podría ser cuestionable Y podría ser Que el poder En cuestión De poder bruto Lleguen hasta Llegar a plata Pero recuerden El factor clase Me importa mucho A la hora de estos videos Y ninguna de ellas Está legítimamente loca Así que Paso Luego tenemos Al grupo de Es por mi cosplay ¿Verdad? Donde tenemos A Mhx Satamamokata Frankenstein Madinokuyo La cual Sinceramente No quisiera Desprestigiarlas Como salvajes Pero Aquí tienen El grupo Más Consciente De ellas mismas Y es el uso De un cosplay La única razón Por la cual Están ahí Así que F Luego tenemos Al grupo ¿Por qué nos dieron Esta clase? Donde tenemos A Nottingale A Kohime A Salome A Gelatinas A Caligula Así que Vamos a ver Uno por uno Nottingale Es una enfermera A menos que Esté loca Por la enfermería No tiene sentido Kiyohime Debe ser Porque está Loca de celos Supongo Salome Si está Medio sorate Pero ella pinta Más como un caster Galatea Es un caso Curioso Porque Sigo insistiendo Que no entiendo Siquiera Porque es un cervant Y luego sigue Caligula El cual estaba Loco Pero en vida No contaba Con ningún Logro militar O habilidad alguna Así que A pesar de su locura No creo que Merezca ser Comparado Con los verdaderos Monstruos Finalmente Tenemos a Si es un monstruo Pero uno Chiquito Así como el Meme Así que Es un monstruo Pero uno Chiquito Tenemos a Paul Bunyan Y Chacha La verdad No sé Por qué Son Berserkers Bueno Que importa Vamos al segundo Podio Donde nos podemos Algo más serios ¿No? Empezando con Los monstruos De leyenda Asterius Siendo esta La encarnación Del Minotaurio De laberinto Blah Tercero La encarnación De Drácula De la mitopopeya E Ibaraki Doji Una Oni El monstruo Más clásico Y mitológico De Japón Luego Tenemos A los grandes Héroes O guerreros De leyenda Recordados Por su fuerza Física Y que cuando Perdían el control Eran Imparables Bestias De matar Aquí hay Un chingo Y vamos A explicar Uno por uno Así que Vamos El rey Biogulf Sería El menos Loco De todos Pero sin duda A sus grandes Proezas Que lo llevaron A pelear Uno a uno Contra prácticamente Un ser Imbatible Y que Dios Dios su vida Matando un dragón Es claramente Merecedor De este puesto Aunque creo Que si hiciera Una clase Fighter O Bruller Le quedaría Muchísimo mejor Pero al no Haber estas clases Creo que Berserker Es la más Adecuada Para él Luego Tenemos A Lu Bu El gran Traidor El cual Curiosamente Su locura Lo favorece En esta gran Debilidad Más Sin duda Lu Bu Es un ser De mucho Respeto Siendo por sí Mismo El guerrero Más poderoso En la batalla De los tres reinos Aunque bueno No es como Si ser El más Poderoso Te volvería El mejor Estrategia La verdad Luego Tenemos A Heracles O Hércules Ya sé Muchos Alzarán El grito En el cielo Y la verdad Esta decisión Está fundamentada En que el mismo Lor indica Que esta es la clase Menos favorable Para el guerrero Siendo esta Cuando mató A sus hijos Y su esposa Con sus propias manos No es solo Una etapa Muy joven Del mitificado Héroe Sino que es una Que casi No es considerado Él mismo Volviéndolo En sí Un Pues no sé Una bestia Más que una persona Y al perder Mucho de su inteligencia No es capaz De utilizar Realmente Las armas Como Dios manda Ya saben Teníamos tal Mitificado Gran Saber Heracles No me duele Ese tema Ahora tenemos A Darius III Que no es que Tenga locura Per se Pero sin duda Las acciones Que tomó En especial Para enfrentarse A Alejandro Magno Fueron imperdonables Al grado que Literal Su noble fantasma Es un elefante De los cadáveres De toda la gente Que murió De sus pueblos Porque este Los obligó A pelear Inútilmente Shenyu Es un caso De poder absoluto Y el valor Del amor En las novelas Ya que era Un guerrero Imbatible El cual Si no hubiera sido Por la muerte De su mujer Él hubiera conquistado Toda China Bueno Al menos Románticamente hablando El caso De Iron Man De Buda Buda Hay historia De su colérica Forma de ser Y su gran poder En batalla Pero no Creo que se pueda Comparar Con los que están Más altos En esta lista Bloodads Literalmente Mató a todos Sus hermanos Con sus propias manos Para convertirse En rey Tal vez Él no fue La representación De la locura Pero sus acciones Respaldan La representación Del mismo Sin contar Que la palabra Berserker Viene de los vikingos Y sigo creyendo Que necesitamos Urgentemente Más representación De esta cultura En el juego Hay cientos De vikingos Legendarios Que podrían poner En el lugar De el penoso Bloodads Luego tenemos A Spartacus Realmente Él no debería Ser un Berserker Es más En este momento Me arrepiento Y considero Que debería Ponerlo Más abajo Él es un Rider O hasta Tal vez Un Saber Digo Era la familia Real El hecho De ser un Berserker Es solo Problema Tras problema Demeditándole La clase Es penoso En verdad Así que Ignórenme Consideren Esto un error Y ahora mismo Lo degrado A la clasificación De los Jajas Tal vez No sea una broma Su existencia O a lo mejor La broma Es hacia su legado No lo sé Ahora tenemos A Hijikata Toisho El cual En la historia Original Aparentemente Y a diferencia De lo que Creemos Por Fate Era uno De los Shisengumbis Más relajados Más En Fate Lo enfocamos Como uno De los Más salvajes Lo que Si No lo Podemos Quitar Es su Talento Y habilidad Con la Espada Ahora Tenemos Apente Silea La cual Es otra Historia Curiosa Pero Definitivamente Como Representante De las Amazonas Creo Que La clase Le queda Como anillo Al dedo Al dedo A pesar Que Tal Vez Ella Misma No Sea La Pues Más Loca De Ellas Ni Atalanta Es La Representación De Una Locura Dada Por El Manto Del Jabalí Pero Aún Así Atalanta En El Mito Nunca Mostró Tener Una Actitud Combativa O Negativa En Así Que Es Algo Curioso Tenerla En Esta Clase Y Es Más Por Cariño Que La Jabalí Mismo Si Yo Creo Que El Jabalí Es El Verdad Protagonista Que Representa Esta Forma De Atalanta Y Para Finalizar Tenemos A Lanceloto El Cual Es Una Representación Hipotética De Un Lancelot Colérico Que Busca Venganza Lo Cual Pues No Real No Tiene Bases Mitológicas También Busca Ser Una Representación Algo Libre Del Mítico Caballero Negro Pero Este En Ocasiones Fue El Mismo Rui Arturo Y En Otra Simplemente Un Rival Por Lo Que Ese Título Es Más Por Decisión De Taimun Que Otra Cosa Y Después De Todo Esto Solo Queda Aclarar Que Esta Clase Me Molesto Bastante Elegir Que Servants Merecían Y Cuales No Estar En Este Podio Realmente La Tuve Muy Complicada Y Tuve Que Ir Con Mis Confiables Alecita Y Zone Para Que Me Daran Opiniones Así Que Mil Gracias Chicos Pero Al Final Como Verán Hice Varios Cambios Y El Que Más Me Dolió En Cierto Punto Fue Bajar Heracles Ya Que Sigue Siendo Uno De Los Más Poderosos Servants Que Hay Pero Sin Duda El Handicap De Ser Un Berserker Está Muy Culero Y Es Más Que Entendible Que Sea De Los Que Bajen Enfrente A Aquellos Que Están En El Top Y Sin Contar Que Tengo Un Video De Casi Todos Los Están En Este Top Incluyendo Heracles Esta Vez Tendrán Que Ver Mis Videos Para Tener Una Mayor Explicación De Cada Uno De Ellos Así Que Sin Más Entremos Directamente Con Esto Que Es Quienes Son Legitimamente Esta Ocasión Me Quitare Primeramente A Los Tres Servan De Los Cuáles Ya Tenemos Videos En El Canal Y Se Lo Recomiendo Muchísimo Ya Que Los Tres Los Hice Con Mucho Amor Así Que Empecemos Viajando Hasta La Antigua Japón En La Época Donde Se Peleaban Furtivamente Contra Los Demonios Ahí Estaría Nuestro Primer Servan To Zen Tsu Era Un Cazador De Demonios Que Tenía Miedo Enfrentarlos Su Único Deseo Era Tener Sexo Y Al Final ¿Qué? ¿Cómo Que? ¿Cómo Que es Otro Ruyo Oxigenado? ¿Cómo Que Estoy Oh Claro Obviamente Estamos Hablando De Sakata Kintoki O Kintaro El Niño Dorado ¿Qué Quiere Que Diga Literalmente Es Conocido Como El Heracles Japonés Nacido Un Demonio Incluso Según Algunas Versiones De Un Dragón Con La Bruja Del Bosque Él Desde Pequeño Hizo Grandes Proeces De Poder Y Tras Unirse A Los Shitano De Manos De Raiko Se Volvió Imparable Usando Una Katana Especializada Y Según Feito Recibiría Uno De Los Tesoros Heroicos Que Sería Una Hacha Dorada También Cabe Resaltar Que Es Uno De Los Berserkers Más Cuerdos Por Lo Que Su Inteligencia Está Prácticamente Intacta Sin Contar Lo Noble Que Es Osea Es De Los Pocos Servants Que Literalmente Solo Quiero Usar Su Deseo Para Revir A Su Noviecilla Mejor Dicho Revir A La Chica Que Siempre Estuvo Con Él Molestándolo Es Retierno Quinto Que Es Un Niño Grandote Y Junto A Stolfo Son Mis Personajes Favoritos Masculinos De Feito Ya Le Tenemos Un Video Completito En El Canal Y No Cambio De Opinión Absolutamente Nada Es Un Servant Que Quiero Muchísimo Y Que Directamente Su Fuerza Herculiana Le Da Este Puesto Sin Dudarlo Sin Contar Que En Un Hipotético Caso De Nacer De Un Dios Dragón Le Daría Cierto Nivel De Divinidad O Sencillamente De Sangre Dragón O Demonio Es Complicado Hablar De Es Cosas Lo Que Si Podemos Afirmar Es Que Es Digno De Un Puesto Como El Guerrero Nato Que Es Con Una Fuerza Extraordinaria Un Corazón De Oro Y Que En Cuanto A Popularidad Al Menos En Japón Supera El mismo Heracles Y Su Clase Es De Los Pocos Servants Que Relativamente Si Les Favorece La Y Aún Así Tiene Total Control Sobre Sus Pensamientos Digamos Que Su Única Locura Es El Hecho De Que Mentalmente Es Como Un Niño De 12 Años Y Su Afición Por Lo Dorado Pero Fuera De Eso Kintoki Es De Fuera Uno De Los Berserkers Más Funcionales Pero Bueno Si Alguien Hay Más Digno Que El O Al Al Mismo Nivel Sería Su Minamoto No Raiko O Mama Raiko Para Los Masters Para Serles Sinceros En Este Es Un Clásico Personaje De Feito Que A pesar De Que Todos Estamos De Acuerdo En Que Su Inclusión En Esta Lista Realmente Y Objetivamente Es Correcta Sabemos Que Raiko No Debería Estar Aquí ¿A Que Me Prefiero Kintoki Tiene La Escusa De Ser Prácticamente El Heracles Japonés Y Su Popularidad Al Menos En El País De Su Naciente Es Equivalente O Más Sin Contar Que Está En Una Clase Ideal Para Él Todo Se Acomoda Para Que Kintoki Merezca Un Puesto Pero Raiko Ella O Él En Vida Tuvo Más Logros Militares Que Proezas Extraordinarias Es Más La Decapitación De Shuten En Literatura Fue Una Combinación Entre Artefactos Místicos Y Suerte Para Que Lo Contrarrestaran Pero En Fate Incluso Es Más Patético Realmente Porque Es La Misma Shuten Dentro De Su Edoísmo Que Decide Dejarse Matar Por Su Ser Amado Es Curioso Y Cuestionable Que Muchos Dieran Sentado Su Participación En Esta Lista Sin Analizar Realmente Quien Es Raiko Ya Que Ella Por Si Misma Estaría Tal Vez A Nivel De Hikikata Pero Seguro Se Preguntarán Entonces Shus Si Te Estás Quejando De Esto Lo Haces Porque La Odias O Porque Tienes Un Punto Escondido Y Yo Responderé Definitivamente La Odio Pero También Tengo Mis Razones Minamoto No Raiko En Si No Es El General Líder Absoluto De Lushiten No Sino Que Estamos Hablando De Su Hipotética Hermana Lago Zuteno O El Toro Celestial Un Ser Cuasi Divino Con El Control De Los Rayos Y Las Tormentas Al Grado De Que Algunos La Confunden Con El Mismísimo Susano No Mikoto También Se Considera Un Dios Medicinal Que Puede Tener Tanto Buenas Como Mala Salud Y Claro Cosas Así Lo Que Realmente Nos Mueve A La Hora De Hablar De Raiko Es Que Esta Parte De Ella Ya Que Es El Poder Sobresaliente Que Tiene De Igual Manera Que Esta Mantenga Muy Buena Parte De Su Inteligencia Ayuda Bastante Pues Quitando El Factor Madre Ella Sigue Siendo Un Guerrero Estrategia De Primer Nivel Si Quieren Saber Más De Ella Tenemos Igual Un Video Donde Profundizamos Mucho Más En Su Historia Así Estos Dos Guerreros Japoneses Demuestran Que Taimun Sigue Teniendo Algo De Favoritismo Hacia Su Nación Y Aunque Tal Vez Está Manchado Un Poco Por Mi Gusto Propio De Estos Dos Héroes De La Contra Japonesa A Partir De Este Punto Nadie Podría Negarme Nada Y Sé Que Todos Estaremos De Acuerdo En Lo Que Sigue Por A Hablemos Del Hablamos De La Última Vez Que Lo Mencionamos En Los Archers Por Si Quieren Profundizar Algo Más En Los Archers Por Si Quieren Profundizar Algo Verserker Absorbiendo Sus Ventajas Divinas Y Recibiendo El Don Del Antimal Una Habilidad Que Le Permite Juzgar Que Es Bueno Y Que Es Malo Y Condenarlo Con Un Simple Deseo De Hacerlo Cosa Que Al Menos Durante Los Bell Se Convirtió En Uno De Los Peores En Enemigos A Vencer Ahora A Diferencia De Karna En Su Modo Super Karna Solo Consumió Cuatro Dioses Este Solo Tomo Arjuna Se Habría Comido A Decenas De Ellos Pero La Verdad Es Que No Es Ni Por Lejos Más Poderoso Que Super Karna Aunque Eso No Es Ningún Demérito Al Contrario Recuerda Lo Que Dije De Karna Si Estuviéramos Hablando De Super Karna Sería El Inbatibles O Al Menos Están Muy Por Encima De La Media Claramente Cuenta Aún Con Sus Sutras Pero Lo Que Si Ya No Cuenta Al Menos En Un Principio Es Con Su Humanidad Lo Unico Que Sería Más Sincera Y A Pesar De Que En Esencia Es Terriblemente Poderoso Y Durante Los Bell Con Su Noble Fantasma La Poderosísima Espada Que Juzga Todo Maja Pralaya La Cual Puede Eliminar Todo En Su Rango Si Conocen Algo De Digimon Tal Ver Les Suene La Espada De Omnimon O Megamon Pues Así Funciona Si La Si Te Toca La Vane Directamente Te Desaparece De La Existencia Y Eso Aplica Para Seres Vivos Cosas Por Lo Que El De Querer Lo Pudo Destruir Al Mundo Pero Cuando Este Se Volvió Un Servan Invocable Perdió A Todos Esos Dioses Que Consumió Por Lo Que De Igual Manera Que Con Super Karna El Máximo Poder De Este Servan No Es Algo Propio De Sino Que Es Situacional Además De Que En Si Es Un Buen Chico Que Solo Quiere Ser Útil Y Encontrar La Felicidad Admirando A Su Heroica Forma Archer Y Apreciando A Su Master Más Como Un Amigo Que Alguien A Quiere Proteger Por Lo Que Eso Y El Deseo De Volver A Pela Contra Karna Le Convierte En Un Buen Chico De Verdad Nerfeado Y Todo Pero Es De Los Más Poderosos Incluso Su Espada En Teoría Perdió Mucho De Sus Poderes Pero Eso Es Decir Poco Cuando En Realidad Funcionó Como Su Noble Fantasma Original Insisto Si Cuento Su Felicidad Pero La Mía Se Acaba Porque Los Siguientes Dos Son Servants Que Nunca He Hablado En Demasía Así Que Prepáremonos Seguro Que Ya Lo Veían Venir Ya Que Dentro De Todo Este Es El Mayor Héroe Del Ciclo De Ulster Heredero De Con Cobar E Hijo Del Sol Como Muchos Otros Semidioses Se Tanta El Muchacho O También Conocido Como El Perro De Kulain Koo Para Los Cuates Así Es Creyeron Que No Entraría Pues Desde Las Lanzas Quería Que Este Se Presente En Esta Lista Pero Era Muy Complicado Agregarlo Cuando Tuve Que Afrontarlo Con Pues Dioses El En Si Es Un Semidios Hijo Del Dios Del Sol Y Criado Como Príncipe Prácticamente Un Guerrero De Gran Nivel Y Guerrero Este Llegó A Una Fiesta Con Sus Padres Pero Por Quedarse A Jugar Con Los Demás Niños Se Vería Atacado Por Este Perro Guardián Que Se Cree Era Pues Del Tamaño De Un Adolescente Y Hornido Como Un Toro Digamos Que Era Un Ruckweiler O Pitbull Entrenado Para Matar Pero Se Tantano Se Asustó Al Contrario Enfrentó A Matar A Un Perro Guardián Con Solos Manos Esta Admiración Fue Tan Grande Que Incluso El Dueño Del Perro Aunque Algo Dolido Se Lo Alabó Q Que Sintió Pena Por Lo Que Hizo Le De Kulain O Kulán O Como Le Quien Decir Al Tiempo Pasó Y Creció Como Un Bravo Guerrero Se Decía Que Cuando Este Se Molestaba Su Temperatura Corpolar Ascendía A Niveles Preocupantes Y Que Con Su Mirada Podría Derretir Hasta El Hielo O Hervir Agua Entre Es Acontecimientos De Locura Frenzy Cuenta Que En Medio De Una Gran Batalla Esta Preparó A Doncellas Con Galones De Agua Fría Para Que Le Bajaran El Calentón Ya Sea Con Favores Seales O En Su Defecto Con Agua En La Cara Era Pues Peligroso Porque Más De Una Vez Había Confundido Amigos Con En 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 La Clase Berserker Más Esta Locura Era Parte De La Inexperiencia De Joven En 15 A 17 A Tal Vez Y A Pesar De Ser Un Guerrero Relativamente No Tenía Méritos Ni Logros En Combate Por Lo Que Se Lanzó A Un Viaje Para Formarse De Un Renombre En Esas Batallas Llegó A Tal Furia Y Cólera Que Pues Su Padre Estaba Muy Preocupado Ya Temiendo Que Hiciera Alguna Estupidez Le Diría Que Fuera Al Reino De Las Sombras Donde Vivía Una Vieja Bruja La Maestra De Los Héroes Skataja O Skatach Ya Que Si Este Lograba Llegar Hasta Ella Esta La Entraría Para Ser El Guerrero Más Virtuoso Del Mundo Ya Que Este Estaba Buscando Renombre Y El Poder Pues Iría Sin Dudarlo Pasaría Las Mujer En La Cama Así Q No Solo Ganaría El Cariño De Su Maestra Y De Su Hija Ya Que Pues Ambas Pasaron Por Su Mecate Sino Que Les Generaría Tanto Respeto Que Se Involucraría En Una Batalla Personal De Skatach Con Su Hermana Aif Queda Tan Virtuosa Y Habilidosa Como Ella Pero Su Maestra Temiendo De Que Salía Herido Trató De Dormirlo Con Una Poción Mágica Lastimosamente Para Ella Q Se Despertaría En Menos De Una Hora Y Se Lanzaría Al Combate Así Q Pelearía En El Nombre De Su Maestra Venciendo Su Hermana De Nombre Ive Y Volviéndola Su Mujer Así Cuando Q Decide Volver A Ulster Este Le Daría Un Anillo A La Mujer Ya Embarazada Y Le Dio Pedo Pero Eran Otros Tiempos Así Q Ya Superando El Entrenamiento Volvería A Sus Tierras Y De Paso Claro Que Se Llevaría A La Princesa Que Siempre Quiso Con Él Esto Pues Costaría La Muerte De Su Padre De De La Princesa No No De La Princesa La Sorpresa Todo Esto Es Lo Único El Conocimiento Y La Posición De Una Gae Bowl La Cual Es Una Lanza Que Pues Al Lanzarse Con La Punta Del Pie Y Que Cuando Se Utiliza Correctamente Nunca Falla Su Objetivo Así Fue Como Consiguió Su Arma Más Poderosa Y Distintiva Aunque Curiosamente En Fate Solo La Versión Sombra De Skatash Utiliza La Punta Del Para Lanzarla Quien Sabe Por Qué Mef La Reina Guerrera En Búsqueda De Un Toro Que Solo Tenían Ellos Declaró Una Guerra Si Todo Esto Por Un Toro Y Para Que Ella Tuviera La Ventaja Lanzó Un Hechizo Que Debilitó A Todos Los Soldados Q Al Batallas Durarían Meses Así Que Poco A Poco Se Fue Enfrentando Uno A Uno De Sus Campeones Cayendo Estos Claro Hasta Que Un Día En Camino A Una Batalla Se Encontraría Una Bellísima Mujer Que Trataría De Seducirlo Este Educadamente La Rechazaría Pero Esta Mujer Revelaría Que Era La Mismísima Diosa La Muerte Morrigan Y Por Su Atrevimiento Le Haría Pagar Así Durante Sus Próximos Combates Esta Convertida En Distintos Animales Lo Atacaría Por Su Estreza No Solo Venció A Los Guamos Guerreros Sino Que Lograría Herir A La Diosa Hasta Que Después De Tres Intentos Se Retiraría Definitivamente Así Esta Le Pagaría Con Una Leche De Coco Cabra Y Esta La Vendeciría A Cambio De De Sale Chita Cabra Come On Se Cuenta Que Se Volvieron A Ver Al Final De Sus Días Pero Antes De Eso Tras Arduas Batallas Q Ya Estaba Muy Agotado Y Se Dejó Rendir Para Ocupar El Aliento Ahí Su Verdad Padre Lush El Dios Del Sol Le Revelaría Que Él Es Su Padre Y Le Curaría Sus Heridas Y Cansancio Para Que Enfrenta Nuevamente Los Combates Pero Ahí Se Daría Cuenta Que Se Quedó Dormido Y Que Mev Envió Sus Tropas A Atacar La Capital Enfurecido Entraría Nuevamente Como En Estado De Cólera Y Mataría Cientos De Soldados El Mismo Apilando Los Cadáveres Y Mev Arta Mandaría Su Amante Y Mejor Guerrero Fergus Con La Espada Que Puede Atravesar Montañas Pero Que Este Le Perdonó La Vida A Cambio Esperaba Que Fergus Hiciera Lo Mismo Por El En Algún Otro Momento Así La Guerra Continuó Hasta Que Se Enfrentó Un Guerrero Al Mismo Nivel Que Él Su Mejor Amigo Casi Hermano Que Sería Igual Al Al Fin Se Levantó Y La Gente De Ulster Entraría Al Fin En Combate Permitiendole A Q Que Se Recuperara Aquí Fergus Sería Mandado Para Que Tomara La Victoria Mientras Q Estaba Descansando Pero Fergus Al Ver A Q Desarmado Pero Entre Los Hombres Cumpliría Su Promesa Y Se Retiriría Del Campo De Batalla Cosa Que La Jugó Mal A Mev Ya Que Esta Estaba En Su Periodo Y Por Lo Que Tenía Pues Dolores Y Debilidad Así Fue Como Q Llegaría Hasta Ella La Batalla Se Interrumpiría Ya Que Uno De Los Toros Había Matado Al Otro Por Lo Que La Lucha Ya No Tenía Sentido Q El Cual Dentro De Todo Era Un Caballero Hizo Que Mev Se Rindiera Le Perdona La Vida Y La Escoltó Hasta Regreso A Su Reino Esta Le Guardaría Mucho Rincor Hacia Q Hasta Que Pueda Tomar Su Cabeza Pero Antes De Eso Se Acuerdan Que Dije Que Q Tenía Un Hijo Pues Así Es Con La Si Fue Varón Por Lo Que Lo Mandaría Afe Con El Anillo De Su Padre Hasta Las Tierras De Ulster Por Un De Afe Misma Este No Debía Revelar Su Nombre A Nadie Que No Sea Su Padre Y Mataría A Toda Aquel Que Tratara De Detenerle Por Lo Que La Matanza Fue Suficientemente Llamativa Para Mandar A Q A Detenerle Esta Fue Una De Las Batallas Más Duras De Todas Que Lidio Q Pero Al Final Le Daría El Golpe De Gracia Al Joven Ya En El Mar Y Cuando Se Tranquilizó Cargó El Cadáver Hasta Su Padre Donde Reveló Que Este Muchacho Era Su Hijo Dándole Una Sepultura Digna Ultimadamente Q Tuvo Una Vida Donde La Guerra Siempre Le Arrebataba Lo Que Más Quería Y Eso Lo Llevaría A La Ruina Cuando Mev Averiguaría Los Secretos De Sus Dos Días Más Peligrosos Mev Junto A Otro Enemigo De Q Planificaría Matarle Para Eso Lugade Hijo De Un Rey Enemigo Que Mató Q Mandó Forgar Tres Lanzas Destinadas A Matar A Tres Reyes Por Lo Que Mandan A Retar A Q A Un Combate Este Ya Estaba Cansado De Las Batallas Pero Creyendo Que Sería Ya De Las Últimas Aceptaría Al Final Un Duelo De Caballeros No Puede Ser Negado Por Lo Que Viajaría Con Su Fiel Auriga Lish Le Rey De Los Escuderos Su Mas Fuerte Corcel Liat Macha El Rey De Los Caballos Para Enfrentar A Su Enemigo Para Desgracia De Q Mev Sobornó A Un Par De Ancianas Para Que Le Invitaran A Comer Camino A La Batalla Por Uno De Sus Días No Puedo Negarse Y Cuando Este Se Dio Cuenta De Que La Comida Que Le Estaban Invitando Era Perro Supo Que Estaba Condenado Q Al Volverse El Perro De Culain Juro Que Nunca Volvería A Comer Carne De Perro Por Lo Que Su Espíritu Fue Abatido Hecho Que Provocaría Que Lugain Cobardamente Mató A Su Escudero Y Su Caballo Finalmente Apuñaló Por La Espalda Al Pobre De Q Hiriendo De Gravedad Así Este Se Levantaría Y Postaría Sobre Una Piedra Nadie Tuvo El Valor De Confirmar Su Muerte Hasta Que Un Cuervo Se Posó Sobre De El El Cobarde Deluge Quería Tomar La Cabeza De Q Pero Pues Miren Como Son Las Cosas Justo Cuando Iba A Cortarle La Cabeza La Espada De Q Cayó Sobre Sus Manos Cercenándole Una Mano A Este Imbécil Aún Así Tomó La Cabeza De Nuestro Héroe Y Así Llegó El Final Para Q Pero No Lloren Mis Niños Que Con Al Fiel Amigo De Q Vengaría Su Muerte Y Recuperaría Su Cabeza Así Como Que Me Moriría De Una De Las Ridículas De La Historia No Les Miento En Decir Que Q Es Entre Un Hércules O Un Carna O Un Aquiles Celta Su Lugar En La Mitología Mundial No Puede Ser Cuestionada Y De No Ser Que Su Espíritu Había Sido Perjudicado Por Tantas Pérdidas A Lo Largo De Su Juventud Pues Q Posiblemente Hubiera Sido Un Imbatible Guerrero Celta Hasta El Final Así Que Grande Sea Sin Duda Merece Un Puesto Aquí Tal Vez No Sea El Más Poderoso Sobre Los Poderosos Pero Sin Duda Es Un Héroe Digno De Tener Un Puesto Entre Los Más Poderosos Berserkers De Este Juego Así Llegamos Al Final El Último Personaje De Nuestro Podio Un Personaje Algo Complicado De Abarcar Especialmente Porque Mi Conocimiento De Los Bersate Es Muy Limitado Pero Así Esto Lo Estoy Complementando Más Por Su Perfil Y Lo Que Nos Dice El Mito Original Las Leyendas Artúricas Y Sus Mil Y Una Adaptaciones Aquí Tenemos Ante Ustedes La Bella Morgana La Fe Hermanastra De Arturo Su Amante Su Rival Y Su Salvadora En Ocasione Es Confundida Como La Dama Del Lago Y En Muchas Otras Obras Post Artúricas Recibe Títulos Y Nombres Varios Al Grado De Que Es Más Un Personaje Compuesto Que Otra Cosa Morgana La Fe Se Cree Que Fue La Hija Biológica De La Madre De Arturo Con Su Primero Esposo Dado Que Estos Se Separaron Para Que Esta Se Pueda Casar Con Ultra Pendragon Generando En Por Ulther Lo Que Concreto Su Odio Hacia La Familia Pendragon Aunque Contradictoriamente Siempre Tuvo Un Cariño Especial Por Su Hermano O En El Caso De Faith Su Hermana Al Grado Que Siempre Estaba Prendiendo Entre El Odio Y El Amor Tal Vez Pues Admiración No Se Ella Al Fin Acabo Vio Al Caballero El Rey De Los Caballeros Que Podía Llevar A Bretaña Al Mañana Pero Aún Así El Odio La Cegaba En Más De Una Manera Se Cuenta Que Ella Estudio Magia En Un Convento Donde Pues Dado Sus Grandes Dotes Le Darían Al Seudónimo De Lada Su Nombre En Si Es Morgana El Hada Ella Se Apropiaría De Este Apodo Y Lo Volvería Pues Su Nombre Ya Que El Apellido Pendragón No Era Algo Para Ella Y Cargar El Nombre De Un Rey Caído En Desgracia Tantito Peor Por ello Cuando Se Dio Cuenta De Sus Habilidades Se Volvería Uno De Los Pocos Aprendices Directos Del Mago Merlín Realmente Todo Esto Es Solo Una Elucubración De Mis Ideas Ya Que Realmente Morgana No Tiene Un Trasfondo Muy Coherente Como Mencioné Es Un Personaje Compuesto Debido A Que Fueron Decenas De Obras Posteriores Del Mit A Las Que Trataron De Darle Sentido Mas Podríamos Decir Que En Un Punto Dado De Su Vida Trató De Atentar Contra Arturo Y Esta La Desterraría O Mandaría Matar Según La Versión También Algunos Que Cuentan Que Esta Es La Madre Mother Dicen Que La Desterró Tras Yacer Con Ella Debo Aclarar Que Esto Depende Muchísimo De La Versión Porque Algunos Dicen Que Fue Deseo Mutuo Y Tras Darse Cuenta De Que Tendría Un Heredero Ilegítimo Mandó Por Morgana Y La Sacó Del Lugar Otro Dicen Que Arturo Sería Poseído Por Un Hechizo O Un Espíritu Y Se Acostaría Con Morgana Para Traer El Fin De Camelot U Otros Donde Simplemente Uno Viola Al Otro La Verdad Es Que El Mismo Concepto De Morgana Sea Madre De Mordred Y Es Cuestionable Por Parte Pero Dejemos Que Por X O Y Tiene Que Salir De Camelot Aquí Es Donde Se Vuelve La Soberana De Avalon Una Isla Donde Vivían En Paz Las Hadas Esto También Incluso El Tiempo Pasó Y Arturo Ya No Le Guardaba Rencor Por Lo Que Se Re Encontrarían Inclusive Le Invitó Que Volviera A Camelot Pero Pues La Verdad Es Que Morgana No Estaba Muy Interesada En Ello Y Ya Tenía Su Lugar En Avalon Y Pues Para Este Entonces Mordred En Teoría Ya Formaría Parte De La Mesa Redonda Así Sería Cuestión De Una Vengativa Morgana Que A Pesar De Que Parecía Muy Tranquila Y Piadosa Sembraría La Semilla Del Caos Ella Le Mostraría A Arturo Un Cuadro Hecho Por Lancelot Donde Yacía Con Su Mujer Esto Sembraría La Duda Que Culminaría Con El Destierro De Su Mejor Amigo Y Caballero Algunos Saben Cómo Interpretar A Morgana Ya Que En Las Obras Más Antiguas Sería Ella Misma Quien Se Llevaría El Cadáver De Su Hermano A Avalon Donde Lo Reviviría Para Que Viviera Entre Las Hadas Pero También Es Ochoga Con El Hecho De Que Ella Sería La Responsable De Su Misma Muerte Y En El Mundo De Fate Esto Es Cuestionable Ya Que No Se Dice De Llevar Arturia A A Arturia Ya Que Al Final Con Ayuda Indirecta De Merlin Le Robaría Su Esperma Para Crear Mordred No Se Aunque La Reina De Lost Belt Es Potencialmente Diferente Una Señora Tirana Que Sometió A Su Reino Con Puño De Hierro Con Capacidades Mágicas Equivalentes A Merlin Y El Control Absoluto De Ron Rominyat Por Lo Que Hablar De Ella Es Complicado Especialmente Porque De La Misma Manera Que Con Juna Su Versión Invocable Es Altamente Nerfeada Más Aún Así Merece Con Crece Su Puesto Tal Vez No Sea El Más Poderoso De Los Servants Pero Dentro De La Clase Del Caos Ella Es De Los Más Serenas Inteligentes Y Sobenanas Dentro De La Misma Y Merece El Respeto Que Una Reina De Solo Faltan Dos Vídeos Más De Esta Saga Serían Las Clases Extras Y El Gran Final De Verdad Me Da Mucho Gusto Compartir Este Rato Con Ustedes Y Espero Que Podamos Seguir Disfrutándolo Así Que Hagamos Lo Mismo Si Este Vídeo Llega A los 100 Likes Me Comprometo A sacar El Vídeo De Los Extras Clases En Menos De 3 Semanas Hermosa Que Tanto Quiero Siga Creciendo Y Hablando De Comunidad Hermosa Vamos A Leer Sus Comentarios Comenzando Nuevamente Con Twitter Ya Que Pues Otra Vez Solo Tuvimos Como 5 Comentarios En Twitter Chicos Chicos En Twitter No No Me De 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 Por Favor Vamos A Empezar Con Lo Que Comentan Por Aquí Tenemos Al Señor Noctambulo Noctling Y Island Que Dice Los Viejos Locos Aquí No Se Que Decir Posiblemente Gojuna Kintoki Morgana Big Mama Y Cusario Es Lo Que Se Me Viene A La Mente De Fuertes Y Pues Si Wey Sinceramente No Que Le Atinaste A Todos Y Estoy Empezando A Creer Si No Te Robé A La Escuadra Joder Bueno Yael López Nos Comenta Estoy Entre En Y Arjuna Alterado Uy Bueno Pues Mi queridísimo Delta Espagueti Pues Ya ves Que No No Pude Estar De Acuerdo Contigo Con Respecto A Hercules Pero Es Por Culpa De La Misma Clase Pero La Verdad Es Que Si Podría Poner Seis Personas Hubiera Puesto Seis Personas Y Heracles Hubiera Estar Ahí Pero Bueno Ches Cobarron Dice Jugables Supongo Que Kuk Kintoki Arjuna Support Florence Bonian Por Lord Sería Arjuna Está Chetadísimo Ok Pues Si Ciertamente Como Dije Florence Nothing Posiblemente Está En un Top 10 O Hasta Posiblemente En Top 5 Bueno Top 10 Porque Está Muy Fuerte Los Primeros 5 Supports Pero Definitivamente Sería Un Top 10 De Mejores Supports De Todo Juego Y En Cuanto A Faryuna Que Decir O sea Si Estamos Contando Que Sea El God Juna Definitivamente God Juna De Estar En Primeros Lugares Luego Tenemos Al Señor Ogawa Sensei Que Nos Comenta Ahora Sobre ¿Quién Sería El Berserker Más Fuerte Por Poder Neto De Destrucción Cusaurio Por Control De Su Locura Generalmente Forzarla Sería Morgana Así es Yo estoy De Acuerdo Morgana Es Uno De Los Más Poderosos Y Justamente Por El Control Que Tiene De Su Cerebro Cusaurio Por Todo Lo Que Tiene O sea Es Un Personaje Que Ya Té Por Si Tiene Mucha Resistencia Tiene Mucha Fuerza Tiene Colérico Tiene Un Muy Buen Control De Su Mente Ahora Sigue Un Comentario Gigantesco De Nuestro Amigo Miguel Que Nos Comenta Para Mí Está Así En Primer Lugar Sería Morgana Y Arjuna Alter Estoy Completamente De Acuerdo En Segundo Lugar Serían Natingale Raiko Qalter Y Kintoki Lo Cual Pues No 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 Estaría Tan De Desacuerdo Y Porque Natingale Lo Pondré Fuerza Lumber Saka Pero Para Mí Lo Más Importante Son Sus Capacidades Mentales Que También Aprovecha Su Fuerza Física Y Que Puede Hacer Más Allá De La Fuerza Bruta Y Natingale Es Un Servan Que Destaca En Sus Parámetros Capacidad Mental Aunque Tiene Locura Ed Su Mente Está Intacta Y Es Hasta Cierto Punto Alguien Razonable Todo En Cuanto Lo Visto La Singularidad América Tanto En Juego Como En Manga Es Capaz De Curar Y Mantener Vivos Aliados Como Ella Misma Es Capaz De Crear Estrategias Como Un Soldado Experimentado Pero Ya Entre Morgana Y Go Y Depende Porque Cada Uno Está Mega Buffeado Por Su Entorno Y En Caldea Está Mega Nerfeado No Podría Estar Más De Acuerdo En Es La Última Parte Mira NatiGay No Lo Puedo Considerar Entre Los Más Poderosos Debido A Pues El Factor Fuerza Física Pero Definitivamente Como Dije Es Un Personale Que Yo Respeto Muchisimo NatiGay A pesar De Que No Me Gusta Que Esté Entre Los Verserkers Porque Para Mí Si Es Un Jaja Que Esté Entre Los Verserkers Que Y Un Par De Nuevos Tenemos Acá El Señor Gargón Que Nos Comenta En Gameplay Arjuna Alter Yalter En Tanga En Lore Heracles Vlad Ibaraki Morgana Y Diría Arjuna Alter Aunque En Lo Personal Lo Siento Como Un PJ Trampa Al Tener Poderes Que No Le Pertenecen Al Absorber A La Gran Mayor De Los Dioses Indúes Es Última Parte Es Muy Importante Especialmente Como Dije Está Nerfedísimo Ya Que La Versión Que Nosotros Tenemos Ya No Tiene Esa Ventaja Entonces Seguiría Siendo Los Más Poderosos Si Pero Con Sus Bemoles Y Pues Acá La Parte Que Dijiste De Yalter Caballero Lo Siento Lo Siento En Verdad Yo Igual Quería Que Yalter Fuera Más Poderosa Pero Pues No Nos Decepcionó Totalmente Ahora Nuestro Señor De Comentario Es De Ricardo Hirasawa Que Comenta En Lore Arjuna Heracles Tamacat Banana Y Q En Gameplay Hijikata Si o si Entra en el Top 5 Así Que Lo Apuesto A Arjuna Raiko Y Morgana Para Oe Biowulf Ibaraki Y Kentucky Para ST Y Curiosamente Latinaste A Todo Unicamente El Biowulf Latinaste Para La Versión Sin Bonos Ibaraki Pues No Ese Si Fue Tu Error Ibaraki No Que Rallero Ibaraki Es De Los Más Débiles Aparentemente Un Poco Triste Porque Yo También Amo A La Chica Ahora Tenemos Al Se 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 Lo 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 Porque De Conseguir El Tron Camelot Con Ibaraki Porque Es Una Oni Y Me Gusta El Personaje Aplauso Ahí Walter Porque Derrotó A Karma Con Un Solo Ataque Apuñalándole En Pluridum Un Esa Parte Es Medio Cuestionable Pero Bueno Frankenstein Es Un Servant Autosustentable Ya Que Ella Misma Se Proporciona Al Mana Y No Necesita Un Maestro Es Como 17 18 De Dragon Ball Pues Si Pero Lamentablemente A pesar De Que Es Autosustentable No Es Que Sea Muy Fuerte Realmente Pent Silea Porque Se Afrenta A Una Versión Más Poderosa Heracles Y No Solo No Perdió Le Dio Pelea De Igual A Igual Pent Tiene Todo Mi Respeto Realmente Nunca Esperé Que Estuviera En El Top Había Leído Los Comentarios Antes De Hacer Los Cálculos Finales Y La Verdad Es Que Veía Que Mucha Gente Tenía Fe Por Pente Y Me Queda Con Cara De No Mames Por Que Y Ya Cuando Vi El Resultado Final Fue Como Que No Mames Si Estúpido Pente Si Es OP Nuestro Siguiente Comentario Es De Lord Farquaad Vaya Vaya Desde Cusco Desde Donde Era El Reino De Farquaad No Me Acuerdo Pero Un Abrazo Hasta Ahí Caballero En Gameplay Supongo Que Hijikata Tokshiso Y Lord Arjuna Alter Si No O sea Hijikata Si Entró Y Dominic Santiago Nos Comenta Por Lord Creo Que Heracles Debería De Ser Uno De Los Berserkers Más Poderosos Del Nasu Verso Inmunidad A Todos Los Tesoros Que No Se En De Rango A O X 12 Vidas Extras Y Cada Vez Que Revive Obtiene Resistencia Al El Daño Reducido Que Le Pueden Hacer Los Ataques Realmente Es Algo Muy Cuestionable A La Larga Porque El Mismísimo Fate No Se Es Fuerza En Demostrar Esto Es Como Si En El Lord De Miya Te Diga Que Puede Teletransportarse Pero Nunca Vemos Eso Realmente En Alguna Parte Entonces Es Cuestionable Que Tan Cierto Es Porque Por Ejemplo Las Dos Muertes Que Ha Tenido Heracles En Stay Night Fueron Estupidez Osea Gilgamesh Prácticamente Lo Amarró Y Lo Apuñaló Hasta Morir Entonces Ajá Y En El Caso De Arturia Literalmente Le Clavaron Una Copia De Calibor Y Les Quitaron Como Cuatro Vidas Con Un Solo Ataque Entonces Sinceramente Tendríamos Que Revisar Que Tan Cierto Es Esto Pero No Quita El Hecho De Que Yo Si Quería Poner Heracles En El Lord De Los Poderosos Lastimosamente Es Que En Comparación Especialmente Por Intelecto Si Quedó Muy Por De Bajo Luego Tenemos El Y Curiosamente Wey Lo Dijiste De Broma Inobu Es El Segundo Más Poderoso Del Juego Como Te Quedas Andre Paredes Nos Comenta En Gameplay En Single Target Hijikata Por Su Daño De Poca Vida Y Posa Wey Creo Que Morgana Y Gojuna Se Dan Pero Morgana Gana Por Tener Daño Más Específico Contra Caballeros Creo Pues Si Latinaste Totalmente Gran Brecha Heracles Y Viene Para Mí Lo Más Cuestionable Cual Teor Realmente Cuenta Poder Tenía Dañar A Carna Después De Usar Su Noble Fantasma Y Estando Distraído No Me Parece Un Buen Indicio Para Saber Su Poder Eso Es Cierto Los Se Quedan Creo Que Estarían Entre La Mucha Brecha Y Post Kintoki También Es Cuestionable Ya Que Si Bien El Niño Dorado Es Fuerte También Los Servan Japoneses No Lo Son Tanto Pero Esta Diferencia De Q Tiene Mejores Logros Como El Aguantar Un Ataque De Zeus O Usar Su Megasort Que Esto Dependería Si Entra O No La Colocación Definitiva De Los Top Cinco Pues No Utiliza Su Megasort No Tome En Cuenta El Megasort Pero Definitivamente Yo Sigo Diciendo Que Kintoki Y Raiko Si Merecen Estar En El Top Pero Son Como Que Muy Cuestionables Ok Son Como Que Los Más No Se Tal Vez En El Caso De Q Tiene Razón Q Hasta Cierto Punto Siento Que Solo Le Estos En Este Top O Bien En Su Defecto Si Hubiera Podido Poner 6 Hubiera Puesto Heracles También A Ver Si No Puedes Confiar En Mama Raiko Mi Primer SCSR El Mismo Día Que Inicie El Juego Comenta El Sr. Carlos Urquiza Pues Bro Que Quieres Que Te Diga Mama Raiko La Odio Pero No 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 Se Ya Me Destrozo La Desgraciada Muy Bien Nobulas Nos Comenta Kintoki En Su Megasor Se Dio De Piñas Contra Otro Mecha Así Que Kintoki 25% Dragón 25% Oni 25% Humano 25% Divinidad 100% Golden Si Definitivamente Wey Definitivamente Master Pokémon Nos Comenta En Gameplay Ni Lo Intentaré En Lore Heracles Qalter Arjuna Alter Morgana Y Galatea Mucha Gente Empezó A Decir A Galatea Pero Yo Sinceramente Lo Siento Chicos Tal Vez Haya Lore Que Nos Tenga Yo Pues En Mis Bases En Mis Fundamentos En Mi Investigación Que Diga Algo De Que Galatea No Se Pueda Lanzar Un Rey De Destrucción Masiva O Algo Así Pero Sinceramente Bajo Mi Punto De Vista Galatea Es Un Personaje Jajas Y Ni Siquiera Debería Existir Porque Para Mi Es Como Si Pusieramos A Pinocho Como Un Personaje De Fate Pero Bueno Eso Ya Es Cuestión De Cada Quien Supongo Así Que Agradecería Si Alguien Me Puede Explicar Por Que La Gente Tenía Tanta Fe En Galatea Pues Que Me Lo Pongan Los Comentarios Arjun Alter Aunque No Sea Su Puesto Porque Hasta Donde Sé Tama Mocad No Puede Sacar Más Colas Vente Silvia Solo Es Muy Fuerte Contra Griegos Y Heracles Puede Perder Varias Vidas Si El Ataque Enemigo Es Muy Fuerte Comentario Escrito Por El Caballero Gils De Reis Y Si Dijo Tu Acaba De Decir Mi Temor Con Lo De Heracles Que Heracles Lamentablemente Por Lo Que Vimos No Es Tan Poderoso Como Se Dice Es Como Gilgamesh Que Se Dice Que Es El Más Poderoso De Todo Fate Pero A la Hora Realmente No Tenemos Nada Que Fundamente Legitivamente Que Sea El Más Poderoso De Fate En El Caso De Morgan Y Shen Yu Shen Yu No Lo Consideré Sinceramente Más Que Nada Porque No Vi Que Fate Lo Tuviera Como Algo Muy Poderoso Osea Si Definitivamente Está Entre Los Más Poderosos Pero Yo Lo Veo Inclusive Por Debajo De Heracles Ya En Cuestión De Fuerza Física Y Lo De Tamamo Hubo Un Par De Personas Que Dijeron Pero La Verdad Es Que Tamamo Cat No Se Puede Comparar A Tamamo No Mae Tamamo No Mae Si Está Más Cerca De Ser Amaterasu Y Como Dije Tamamo No Mae En Los Caster Están El Más Poderosos No Por Ser Tamamo Sino Por Tener Parte De Amaterasu Entonces En El Caso De Tamamo Cat No Tiene Nada Osea Simplemente Es Un Personaje Bonito Definitivamente Pero Es Más Que Por Jajas Igual Luego Tenemos El Comentario Señor Carlos Alfonso Piñera Que Dice Arjuna Alter Y Q Por Lo De Su Divinidad Y Walter Porque Si No Es Porque El Guión Lo En América Era Invencible Incluso Merlin A través De Fou Tuvo Que Intervenir Para Que No Nos Matara Oh No Me Acordaba De Eso Bueno Es Que Nunca Hice El Video Resumen Amaterasu América Tener De Babilon Nos Comenta Aquí Es Donde Pongo Una Lista A ver Se Acabo Con Un Chiste Metiéndome Con Shu Pero Soy Un Simp Morgana Bestone Chonforaba Si Si Estoy De Acuerdo Morgana Tenía Que Estar Maxwell Nos Comenta En Gameplay Single Target Higikata Y En AOE Arjuna Alter Lo Intentaron Chicos De Verdad Estoy Orgulloso Que Lo Hayan Intentado Maxwell Pero Pues No En Lord Morgana Arjuna Alter Cusaurio Heracles Raiko Ok Toki Pues Si Posiblemente La Misma Encrucijada Que Yo Con Heracles Aunque Tú La Pusiste Con Raiko O Kintoki Pero Bueno Es Casi Lo Mismo Para Mi Roger Ramiro Nos Comenta En Gameplay Siento Que Lancelot Heracles Walter Mystery Heroin Ex Alter Roger Has Ganado Un Primo Por Ser El Primero Que Menciona La Dios Entre Las Diosas Y Arjuna Alter Pero Claro Puede Que Alguna Sorpresa Parezca Ya Dijiste Tú La Sorpresa El Lord Arjuna Al Estar Super Cheto Y Q Alter Heracles Pero Diría Que Estaría Como Un Segundo Nivel Junto Con Lancelot Y Altera Heroina Esta Es Complicada Diría Que Al Mismo Nivel Que Heracles Puede Que Este Mal Que Sabe Siguen Comenta Lo Dejaré En Hijikata Y No Diré Porque Sea Mi Único Verser Que Es SR No Pues Está Bien Hijikata Es Chingón Y Nuestro Último Comentario Es De Haida Que Dice Toshi 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 Vamos Shishengumida Pues Si Hijikata Se nota Que Todo el Mundo Lo Quiere Es Un Personaje Muy Respetable De Muy Buen Nivel Y Muy Poderoso Es Entendible Que La Gente Lo Quiera Y Pues Ya Con Esto Chicos Terminamos Nuevamente Un Capítulo Más De Esta Saga Le Recuerdo Lleguemos A 100 Likes Y Me Comprometo Que Salga Esto En Dos Semanas Y Media Considerando Que Este Video Está Saliendo Por Ahí Viernes Si Es Sin Más Caballeros Un Abrazo Un Beso Muchísimas Gracias Por Haberse Quedado Hasta Al Final Espero Leer Sus Comentarios Sobre Este Tema Ahora Me Voy Que Por Seguramente Se Haban Dado Cuenta Tuve Que Grabar Esto En Dos Sesiones Porque Mi Garganta Ya Estaba Sufriendo A Mares Me Retiro Esta Vez El Video Fue Mucho Más Corto De Lo Usual Bueno Realmente No Nada Más Superamos Las Diez Mil Palabras Lo Cual Me Hace Feliz Así Que Sin Más Ahora Si Me Retiro A Descansar Recuerden Solo Faltan Dos Capítulos Más Para Que Terminemos Esta Magno Saga Y Veamos Que Hacer Con El Me Retiro Adiós No Me Nos vemos Que Me Irá A Morir Bye Bye Puedo Creer Que Prácticamente Debido A Mi Flojera Nos Hemos Brincado Un Mes En Respecto A Los Agradecimientos Yay Así Que Vamos A Empezar Directamente Con El Mes De Septiembre Muchísimas Gracias A Todos Aquellos Que Todavía Quieren Seguir Apoyando Este Proyecto De Verdad De Corazón Saben Que Los Adoro Chicos Muchísimas Gracias Don Spaghetti Barra Delta Muchísimas Gracias Jedar Melendez Muchísimas Gracias Noctambulo Muchísimas Gracias Furanco Muchísimas Gracias Rafita Muchísimas Gracias Roku Muchísimas Gracias Daniel Villena Muchísimas Gracias Davies Muchísimas Gracias Señor Pangueto Muchísimas Gracias Señor Himura Kasuto Y Muchísimas Gracias Al Señor Jack De Verdad Caballeros No Saben Cuánto Les Agradezco Y cuánta Ilusión Me hace Ver Que Ustedes Sigan Aquí Con Nosotros Dando El Apoyito Constante A Este Canal Espero De Verdad Poder Volver Ya Pronto A Darles Los Videos Que Se Merecen Y Algún Día Poderles Dar Lo Nos Vídeo Bye 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 Sue